El gobierno municipal de Tecate está preparando un proyecto de renovación para el Parque Los Encinos y a decir del presidente municipal Darío Benítez Ruiz, se llevará a cabo una inversión del Fondo FAIZ que permitirá mejorar la imagen y la infraestructura de las instalaciones, así como blindar la seguridad del parque para evitar vandalismo y venta de estupefacientes, además de otras acciones como la rehabilitación del cerco perimetral. Asimismo informó que se nombrará a un nuevo encargado del parque. Estamos preparando un plan de renovación del Parque Los Encinos, decidimos hacer un cambio en la administración del parque, vamos a nombrar a un nuevo encargado del parque, es de sabios reconocer cuando a veces no se está dando la estatura en el tema de la administración de un bien, en ese sentido hemos tenido muchas quejas de que no se ha avanzado en el proyecto como hemos querido. El primer edil precisó que se llevará a cabo la instalación de cámaras al interior del parque, esto para aumentar la vigilancia, sobre todo en el horario nocturno. Ante esto, visitantes del parque señalaron que es necesario mejorar las condiciones de seguridad, ya que en ocasiones los usuarios, al ver la presencia de indigentes, deciden retirarse del lugar por miedo. Hay mucha gente que duerme aquí también de las calles, pero los que se encargan de quien empiece del parque son buenos trabajadores, los muchachos que están aquí, que siempre están ahí en aquel lado. Pero sí hay cosas que le faltan por hacer, este parque está un poco descuidado, como las casitas que están atrás, que están a los baños, es un cochinero y ahí se esconden los vándalos. ¿Qué mensaje le mandaría a las autoridades? Pues que hagan algo al respecto y pues que cuiden un poco más este parque, porque es el único que tenemos donde ir, están muy lejos los demás y este es el parque más bonito que tenemos aquí cerca. Sí le falta mucha seguridad porque hay veces que veo gente durmiendo por atrás, instalaciones que están atrás o veo gente por allá y mucha gente pues se siente insegura aquí. El darles mantenimiento a los juegos infantiles debe ser prioritario, resaltaron los visitantes. Los juegos están rotos y prácticamente no se pueden usar, además de que son un peligro para los menores. Incluso el abandono de los puestos al interior del parque que se encuentran a un costado del área infantil sirven como creadero de animales salvajes, poniendo en riesgo la salud. Los baños están muy deteriorados y por ejemplo el único baño que sirve pues es el de allá de atrás y están muy, pues las tasas ya están muy feas, el piso, todo, o sea ya está muy deteriorado todo. Por ejemplo los jueguitos, los jueguitos de allá de atrás, todas las resbaladías están quebradas, están rotas, lo de allá todas las hogas está todo roto, o sea ya están muy deteriorados para, como para los niños, para que jueguen. ¿Qué mensaje le mandaría a las autoridades? Pues que tuvieran un poquito más de, pues un poquito más de conciencia, pues que los niños también necesitan como, como partes para jugar, para tener donde jugar ellos. El alumbrado público es otro tema que solicitaron los entrevistados se ha atendido a la brevedad, sobre todo porque estudiantes que regresan de sus instituciones educativas en horario nocturno y que tienen que cruzar el parque, se sienten expuestos a no contar con alumbrado, generando temor de ser asaltados o agredidos al interior. Muy deterioradas, pero supongo que el paso del tiempo. ¿Qué consideras que le hace falta? Pues las mesas, tendrían que tener como mantenimiento alumbrado público, porque creo que en la noche sí se pone muy oscuro y principalmente en el estacionamiento de allá sí está muy descuidado. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias por ver el video.